¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Toma mis penas y dichas Lo bueno y malo de mí Quiero unirme contigo Hoy yo me rindo ante ti Te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo Todo lo que quiero y todo lo que sueño A ti Señor Jesús Te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo Todo lo que quiero y todo lo que sueño A ti Señor Jesús Te entrego Toma este pan y este vino Nos presentamos a ti Convivir Convivir Conviértelos en tu cuerpo Te entrego todo lo que sueño y todo lo que sueño A ti Señor Jesús Te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo Todo lo que quiero y todo lo que sueño A ti Señor Jesús Te entrego todo lo que sueño y todo lo que sueño Te entrego todo lo que sueño Gracias.